Después de 12 semanas de risas y sobre todo mucha cocina, Laura Londoño se ha impuesto a Álvaro Muñoz Escasi, Daniel Illescas y Toni Moreno en la final más reñida de Masterchef Celebrity. La propia Toni Moreno ha compartido un vídeo en sus redes sociales con los mejores momentos. En su publicación ha afirmado que solo puede estar agradecida a sus compañeros por esta experiencia y, por supuesto, ha felicitado a Laura Londoño. En el vídeo se ve a Toni Moreno disfrutando de algunos de los viajes en autobús con Gesulín de Ubrique, Genoveva Casanova, Los Morancos, Blanca Romero o Sandra Gago, entre otros. Una final reñida y emocionante que ha repartido 75.000 euros para la actriz colombiana Laura Londoño, que ha anunciado que serán donados a los Rotarios Aliancia para que muchos niños no mueran de hambre.